Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo para ustedes las compritas que hice de Navidad en el Only y, sí señor, estoy en pijama, lo siento, intenté hacerlo mejor que pude, pero estoy de trasteo y me cogió la tarde con el viaje porque me voy para el Amazonas donde mis papás, que con el favor de Dios ese será un videito para enero, me cogió la tarde para mostrarles todo, entonces tuve que hacerlo en pijama, sobre la cama, un poco improvisado, pero muchas de ustedes me preguntaron que si había hecho compras en el Only y, sí, sí las hice y no me voy sin mostrárselas, aquí estoy yo, besitos para todas. Y bueno, comencemos con este buzo que se lo compré a mi sobrinita, miren la calidad de ese peluche tan divino, miren los puños, son en algodón y son súper lindos, de muy muy buena calidad, ese buzo me costó súper poquito dinero para la calidad que tiene y fueron 31 mil pesos colombianos, que eso es muy poquito dinero para una prenda de vestir de tan buena calidad. Estas cajitas que les estoy mostrando y que les voy a mostrar más adelante son cajitas que venden en el Only. En todas las cajas de pago, en todos los puntos de pago del Only, hay una caja donde están todas las cajitas de regalo, hay de todos los tamaños, hay unas súper pequeñitas y hay unas muy muy grandes. También le compré a mi sobrinita esta blusa, yo estoy ahí haciendo maromas intentando mostrarles de alguna manera, miren qué divinidad de blusa, me pareció súper linda, yo soy amante de las flores y esta blusa me pareció súper tierna, súper delicadita, muy muy linda y miren ese precio, 18 mil 400 pesos, o sea, eso es muy barato para una blusa de tan buena calidad, es como un algodoncito, muy muy linda la blusa y esa también va para la cajita porque es el regalo para mi sobrinita. De pantaloncito a ella le compré este con ese divino detalle de mandala, a mí me encanta, y el botoncito está precioso, miren, es como rosadito escarchado, me pareció divino, es en un azulito bien lindo el jean y súper barato, 29 mil 800 pesos, y la calidad de esos jeans, no, ustedes no se imaginan, son buenísimos, son de muy muy buena calidad. Ahí estoy yo doblando, yo quería compartirlos, no quería irme sin compartirles esto porque yo sé que muchas de ustedes estaban esperando este video y pues, a ver, yo no soy la más adinerada para estar comprando cada ocho días, entonces compro los fines de año, la ropa de los niños y bueno, las cositas de mis sobrinitos y eso, y la verdad, a mí no me da vergüenza, no me da oso, no me da nada, el only es una opción maravillosa para las mamitas, encontramos desde ropa interior, ropa para los niños de todo a todo, medias, jeans, buzos, camisetas interiores, no, 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 encuentran cosas para la cocina, para la casa, y de la mejor calidad y a los mejores precios, esa es la verdad. Miren qué linda esa caja, y así como esas son las otras, las próximas que les voy a mostrar, ay no, yo estoy aquí de cabeza y no tengo ni idea por qué, en qué momento me puse de cabeza, aquí están las otras cajitas, ay Helen, súbete el pantalón, en fin, yo de cabeza haciendo las otras cajitas, y bueno, miren, aquí les muestro, le compré este busito a mi sobrinito, con este otro camibuso, que me pareció súper lindo, y miren el precio, 11.400, la calidad de este es espectacularmente maravillosa, es una prenda calidad, todo lo que les estoy mostrando son prendas colombianas, es de empresas colombianas, todo es colombiano, todo es industria colombiana, y eso me parece maravilloso. Este pantalón súper lindo, de muy buenos acabados, miren qué bonito pantalón, súper económico, también creo que me costó como 29.000 pesos, y eso lo voy a poner en esta cajita, entonces le pongo el pantalón con su busito, estos busos me parecen divinos, visten muy bien, son súper económicos, los estampados son de una calidad divina, y va para su cajita. Este es el detallito de mi sobrino, obviamente me cercioró de quitar todas las etiquetas, de revisar que no se vaya a ir con el precio, porque qué pena, qué oso, qué vergüenza, no, 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 y está lista esa cajita por ahora, creo que me hace falta un camibuzo, este de acá, miren, I Need My Space, creo que dice algo así, ahí es en inglés mío, miren qué lindo ese buso, y los acabados, miren el estampado de tan buena calidad, y miren las costuras y todo, no, no, es que no hay nada que envidiar a otros busos, la verdad, o a otras marcas. Como ya les he comentado antes, Emiliano va todos los días de particular al colegio, y bueno, este año no utilizó tanto la ropa, pero otros años ha utilizado esa ropa, y es buenísimo, o sea, llega el último día del año enterita. Estas cajitas, vuelvo y les digo, son súper económicas en el Lonely, las encuentran de diferentes tamaños, a mí no me están pagando, ni estos publicidad pagan, ni nada de esto, pero muchas de ustedes me escribieron que querían ver, entonces, bueno, aquí estoy presente con mi Holdel Only, bueno, les recomiendo que antes de armar bien la cajita, hagan bien los dobleces, pero yo soy un poco lenta con el tema, entonces, bueno, no hice los dobleces antes de, casi no la puedo cerrar, listo, miren estas otras cajitas tan divinas, de heladitos, estas son como tipo sobrecito, como, miren, son divinas, y por ese precio, qué mejor empaque, miren qué lindas, súper preciosas, en esta cajita le voy a empacar el detallito que Emiliano y Tiago, mis hijitos le van a dar a su primito, entonces le voy a empacar un camibuso súper lindo, azulito, y aquí estoy buscando unos carritos que le había comprado a mi sobrinito, para ponerle dentro de su cajita, junto con dos camibusos, la verdad es que este es un muy buen regalo, estas prendas de vestir nunca nos faltan a las mamitas, porque los niños se ensucian, en fin, y siempre visten muy bien, tú les pones esto de un jean, unos buenos tenis, y están súper listos, miren qué lindo, este es el otro camibuso, que le voy a poner en la cajita a mi sobrino, tiene este detallito en los hombros, y me parece súper lindo, miren, qué bonito, negro, ese color me encanta, porque no se le ve el mugre, entonces no se van a ver tan cochinitos, porque durante el día, santo Dios, y si vemos sucios los niños, Dios mío, y a mí no me gusta ver los niños sucios, entonces, de vez en cuando les pongo negro, no siempre, pero, pero sí, trato de ponerles algo negro, con eso no estoy lidiando con el tema, y el estrés de que se ensuciaron, una vez más yo sellando la cajita, y está listo este otro detallito, vamos a seguir con las cositas, aquí en esta cajita, voy a poner un detallito, que le compré a mi sobrinita, súper lindo, también lo compré, en un emprendimiento colombiano, en una página de Instagram, y me pareció súper bonito, yo ya lo había envuelto en un papelito regalo, que había reciclado, pero, pues, vamos a desenvolverlo, y lo vamos a empacar en esta linda cajita, para que queden iguales, con mi sobrinito, le compré este monedero, miren qué cosa más divina, es una mini maleta, y ese bolsito que trae su corredita, y un bolsillito adelante, súper bonito, y ese es el regalo, para mi sobrinita, el detallito para mi sobrinita de Navidad, listo el pollo, miren qué lindos se ven los regalos, díganme si no se ve súper lindo, así empacado, todo en esas cajitas, se ven súper súper bonitos, miren qué belleza, súper lindo, por si algún día están encartadas, y no saben cómo dar el regalo, pues les recomiendo Lonely, y sus cajitas, le compré esta camiseta de Emiliano, que es fanático de todo lo que tiene que ver con el universo, y esta trae el sistema solar, y me pareció preciosa, y lo más chévere de todo, es que estaba en promoción, me costó solamente 12 mil pesos, y esta marca, si hay una marca buena, se llama Jiko, es una de las mejores marcas que tiene Lonely, y es espectacular, miren, esta dice hasta la pizza, y me costó 13 mil 800 pesos, la calidad de la camiseta es brutal, la verdad es que la cámara no le hace justicia, y el estampado, ni para qué les cuento, y miren ese precio, no, 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 la locura, súper lindas las camisetas, de muy muy buena calidad, muy muy bonitas, este es un jean que le compré a Tiago, y me encantó, porque también trae ese sistema, de reajustarle la cintura, pues para que no se le caiga el pantalón, para que le quede como a la tallita, a la medida, y miren ese precio, 28 mil, 29 mil 900, eso es súper económico, esa noche que estuve comprando esas cosas, estuve también en H&M y no, súper caro, y todo escogido horrible, y estas toallitas que están viendo ustedes aquí, son toallitas limpiones, ay no, que compré unas moras y lo manché, con el agua de las moras, soy la peor, esos limpiones son para mi mamá, me van a regañar, pero bueno, miren qué divinos, son de una calidad excelente, y son a 5 mil pesos, son grandes, absorben súper bien, la toalla es de muy buena calidad, duran un montón, miren este de dulcecitos, y miren esta toalla tan linda, que compré para mí, para el cabello, miren esa muñeca tan divina, porque es el enridícula.com, y súper barata, y miren la calidad de la tela, no, 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 buenísimo, y súper barata, me costó como 14 mil pesos, si ustedes también necesitan cosas para la casa, recuerden que en el Lonely la encuentran, miren, 14 mil 500 pesos, y es espectacular, a mí me encantó mi toalla, otro limpión, y bueno, ahí les voy mostrando más cositas, creo que se me va acabando el video, yo les envío un beso, y un abrazo enorme, deseo desde lo más profundo de mi corazón, que este nuevo año, esté lleno de bendiciones, y de amor para cada uno de ustedes, gracias, gracias, gracias infinitas, por todo el apoyo que me han brindado, se vienen grandes cosas, maravillosas cosas, en este nuevo año, tenemos un proyecto familiar entre manos, que si Dios nos regala esa dicha, ustedes lo van a ver, y estoy feliz por eso, y de eso, entonces pues sí, aprovecho para despedirme de una vez, y bueno, miren, ahí igual yo les sigo mostrando cositas, son cosas de ropa interior, son pijamas, en el Lonely también ustedes encuentran cosas que dicen que tienen imperfectos, pero la verdad, imperfectos no tienen nada, y son muchísimo más económicas, bueno, yo ya me estaba despediendo, pero bueno, creo que tengo varias cositas más que contarles, esa pijama que les estaba mostrando ahí anteriormente, esa pijama tenía supuestamente imperfectos, y me costó 16 mil pesos, súper barata, y la verdad, el imperfecto, por ningún lado, compré estos interiores, miren qué lindos, son negros, básicos en algodón, de muy buena calidad, a 10 mil pesos, estas pijamas se las compré a mi mamá, son en un satín divino, la calidad es muy muy buena, y me costaron 39 mil 900 pesos cada pijama, las hay en batica, y las hay en varios colores también, miren la calidad de la tela, es muy buena tela, una pijama de estas en el mercado, normalmente no deja de costar 120, o 70, o 90 mil pesos, y pues allí las conseguí muchísimo más económicas, de estos cucos, las chicas de el Amazonas, me las encargaron, me los encargaron, porque les gustan bastante, entonces llevo tres paqueticos, y son súper baratos, vienen tres en cada paquete, y valen dos en mil 900, este fue, esta fue mi adquisición para el taller, para el taller de mi emprendimiento, para quienes no saben, tengo un emprendimiento, somos arroba porquitos con amor, así que por favor, les pido que me apoyen, y me sigan en mi emprendimiento, y este es el delantal, que voy a usar este nuevo año, que viene el 2021, va a ser de estrenar delantal, lo compré en promoción, me costó 16 mil pesos, y la calidad brutal, miren estos tapeticos, súper lindos, en home center cuestan como 40 y pico mil, aquí me costó, uno me costó 25 800, y el otro me costó como 15 mil pesos, creo, este de acá, miren la calidad, son buenísimos, para los baños son geniales, por 15 mil pesos, no, 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 14 mil 200, imagínense el precio, y en home center son carísimos, a mi mamá le compré este delantal, ella quería un delantal así de estos, entonces le conseguí este de hoquitas, ahí en el only también, y le conseguí este de jueguito de acá, que viene el delantal, con un cogeochas, miren qué lindo, por 8 mil pesos, 8 mil pesos, mis amores, eso es súper económico, conseguí estas camisetas, viene un paquete de dos, por 21 mil pesos, son camisetas esqueleto, en algodón, son de muy muy buena calidad, miren, para mi papá, miren ese precio, 20 mil 400 pesos, súper súper baratas, calzoncillos, este nunca va a ser un mal regalo, para nadie, a nadie le caen mal, un par de cucos, un par de medias, unos calzoncillos, y bueno, pues mi papá no va a ser la excepción, aquí están los calzoncillos, para el regalo, son en algodón, y miren ese precio, 7 mil 200 pesos, y la calidad es buenísima, esta sudadera la compramos, para una tía abuela, miren qué linda, el precio, ni para qué les cuento, me costó como 52 mil pesos, con su pantalón, miren qué linda, es una sudadera como muy elegante, le compramos estas pantuflas, que también el precio ridículo, valen como 16 mil pesos, y miren la calidad de las pantuflas, son divinas, y son muy muy buenas, y le compramos dos pijamas, hasta que les, uy, mi rinitis, me rasco la nariz, miren, le compré esta pijama de acá, miren qué divino ese color, miren qué lindas esas florecitas, viene con su pantalón, miren qué bonita, y también le compré una, en un tono gris, súper linda también, miren, y esas pijamas, cada una me costó, creo que como 50 mil pesos, creo, cada pijama, y miren la calidad, les puedo asegurar, que son de muy buena calidad, porque aún tengo las que utilicé, en el parto de Emiliano, estas cositas, las compré en otro almacén, ahí les muestro, la marca, el lugar, el nombre, de donde las compré, y ahora sí, me despido nuevamente, un besito, y muchas, muchas bendiciones, ya se me está acabando el video, no tengo más para mostrarles, entonces ahora sí me despido, mis amores, un beso y un abrazo enorme, pasenla delicioso esta Navidad, que esté llena de amor, bendiciones y felicidad, un abrazo gigantesco, los quiero muchísimo, gracias por el apoyo, si no se han suscrito, no olviden suscribirse, y darle like, a este, a este, a este video, y también activen la campanita, las notificaciones, para que cuando yo suba un video, ustedes lo sepan, un abrazo y un besito enorme, nos vemos después, bye.